Buenos días amigos, ¿cómo están? Después de que se encuentren bien, como verán, hoy nos encontramos en la calle Orregón, amigos. La zona más barata de Guadalajara, donde esta vez visitaremos varias jugueterías, o buscaremos una juguetería, amigos, para que ustedes tengan la opción de comprar en este día 30 de abril para su niño. Amigos, acompáñenos a este bonito recorrido, vamos para allá. Bueno amigos, volvemos a esta bonita tienda, juguetes y novedades Jera, ahora donde les llevaré un gran artículo para juguetes para este día del niño, este día 30 de abril. Pero se los voy a sacar 15 o 20 días antes, para que ustedes se vayan agarrando ventaja, y se vayan previniendo para estos bonitos artículos, para que su niño sea feliz, sea feliz, miren. Como aquí tenemos estos bonitos carritos, ¿qué bonito tienen estos carritos? ¿Cómo haces? Que salen de 920. 920, primeramente buenos días, ¿eh? Buenos días. ¿Con quién tengo gusto? Alejandro. Alejandro, buenos días Alejandro. Gracias por dejarme grabar su bonito local, o su bonito local de juguetes y novedades, ¿qué eran, verdad? Pues, perdón, ¿920? Ajá. Miren, esto es montable, 920, miren, lo tienen en color rojo para niño, para niña, rosita, y verde me imagino que es un isets, ¿verdad? Sí. O sea, o sea, oigan, pero muchas gracias, hay que darle gracias a este local que tiene gran sustento. Y miren, también se puede acumular, ah, caramba, estos son diferentes, ¿eh? Sí, estos son princel. ¿Princel? Princel. Princel. Ajá. Ese también hay en rojo y rojo. ¿Rojo? ¿Los a qué peces tienen? El primero, 1600 y el que sigue, 1200. 1200. ¿Y aquel que tiene ya como rojito deportivo? Ese, 1250. 1250. Tengo el tenido que es puro producto mexicano, ¿verdad? Sí. ¿Tengo que pedir con su papá? Mexicano, sí, con garantía. Con garantía, ¿eh? Todavía. Y vean, y vean que le está su tío. O sea, los voy a poner así para que le vean ustedes, abrigas, para que vayan sacando ventaja y no nos agarren las prisas este día del niño. Y le hagan felices a muchos niños. ¿Como qué precio tienen estos montables? ¿Son diferentes a precio? Sí, los montables son desde 300 hasta 520, 590, 650, ya depende del modelo. Ya depende del modelo. Vamos a preguntarle por tres modelos nomás. Como vamos a preguntarle por ese azulito, ¿qué precio tiene? Ese azulito te sale en 310. 310, bien. Y vamos a preguntarle por este, ¿qué será? ¿Qué será? Ah, este es como un tipo que es una ballenita. Un elefante. Un elefante, ¿qué precio tiene un elefante? Esos 350. 350. Pero aquí viene uno de diferentes novedades, ¿verdad? Miren. Y como este que tiene como juguetitos arriba. Sí, esos son musicales que salgan en 520. ¿Musicales? Ah, caramba, que tanto llega la modalidad, ¿verdad? Sí. Ya vean, hasta música ya trae, ya no como para que fuera estéreo a los niños, ¿eh? Ya nomás se montan y ya trae su estéreo. Musicales, miren. Y miren, aquí tiene la moto. Ah, que se nota el precio, ¿verdad? Sí. Moto Premium, miren, el mayoreo 710, menudeo 790, también el mayoreo. Sí. Ah, miren, aquí tenemos un montable que también trae el precio. Miren, moto tic-tacos, ah, mayoreo 550, menudeo 590. Qué bonita, qué bonita es esta tienda, la verdad, este, ay, joder, qué bonita está esta tienda, la verdad. Juguetes y novedades, jera, ¿eh? Ah, miren. Y miren, ah, caramba, ahí está bien bonito. Sí, ese es montable con bastón. ¿Qué tipo de tiene? Para que tú lo dirijas como la locomotora de arriba. Sí. Esa te salen 780. ¿780 la locomotora de arriba? Ajá. Y los de abajo, esas te salen en 690. 690. Ah, miren. Ah, para los de abajo de acá, ¿verdad? Sí, esos de abajo, 690, ¿verdad? 690. ¿Y aquel de arriba, perdón? Es 780. 780, es. A cararlo yo porque estaba tomando el lojito, pero ya bonito. Y miren, tiene aquí una resbaladilla también, amigos. Mayoreo, 1480. Menudeo, 1600. 1600. ¿Cuánto es mayoreo? Tres piezas iguales o seis diferentes. Tres piezas iguales o seis diferentes, vean. Ah, qué bárbaro, veanlo. Pero el día del niño... Es el mundo de la juguetería, ¿verdad? Sí. Y como ese, me imagino que ese es más baratito, ¿no? Esas te salen en 590. Ah, 590, miren. Miren, qué bonito. Tiene que celebrar la boquita. Ah, miren, trae hambre. ¿Este qué hace? Sí. El sonido. Ah, miren, es musical. Bueno, ponemos una pausa y ahorita continuamos, amigos. Bueno, amigos, ¿continamos con este video? Miren, 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 miren. Este es un bocar, ¿verdad? Sí. ¿Qué pedo tiene? Este es 2100. 2100. ¿Y llantas de aire esto o no? El que sigue. Ah, el que sigue, miren. Ah, qué bonito está. ¿Y qué pedo tiene este? 2500. 2500, pero el llanta de aire ya, ¿verdad? Sí. Este es azul y rojo. Ah, bueno, miren. ¿Estas son bicicletas tipo moto? ¿Cómo son? Sí. Es bicicleta tipo moto. Ah, miren, 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 miren. Las tres son iguales. Tienen en color verdecito, limón, rojito y azulito, vean. ¿Y qué pedo andan, por favor? Estas están en 2900. 2900. Ah, hace ruido. Ah, qué chido está. Ahora sí que me están dejando con el ojo cargado. Miren, ya, amigas, hay cosas que no les voy a preguntar, pero les voy a dejar el teléfono para que ustedes se puedan comunicar directamente. Y acuérdense que hay mayoreo y menudeo. Y miren, aquí tienen... ¿Este cómo es montado? Ah, miren, aquí tiene el precio. Perrito saltarín. Un torito mecánico. Sí, un torito mecánico, miren. Mayoreo 1120, menudeo 1180, para mayor información, comunicarse a la tienda, novedades, juguetes y novedades, jera, y aquí les voy a dar mayor información, miren. Tienen desde muchos, muchos, muchos juguetitos. Muchos juguetitos, vean, vean, vean. En siete actividades, miren, con nariz y técnicas de piano que se iluminan. Ah, vean. Bueno, vamos para acá porque tiene muchos artículos. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Y miren, también para las niñas, o las tomamos aquí o las tomamos allá. Bueno, vamos por un patín, ¿valen iguales, ya? Sí. ¿Qué patín tiene el patín? Eso es 3.90. 6.90, pero miren, lo tenemos en varios colores, rojito, azulito, subidito, rosita, azulito y rojito. Y si quieren un dinosaurio, ¿qué tal? ¿Qué novedades tienen aquí? Sí, ese se hace triciclo también. ¿Ah, triciclo? Ah, es montable, triciclo y lo puedes dirigir tú con el ratón. Ah, ¿qué peso tienen? 1.600. ¿Y cuáles? 1.600 el dinosaurio y el unicornio y 1.450 los de un lado. Ah, pero acuérdense, para la mayor información y precios más verídicos, comunicarse la tienda, novedades, juguetes y novedades, ¿qué, amigos? Pero vean eso, también para las pequeñas, niñas, hermosas, princesas, que ustedes tienen en su hogar, aquí pueden encontrar toda esta clase de cocinas. Miren, todo hecho en México, amigos. Miren, cocina, cocina, ay, ¿ah? Sí, play, ajá. ¿Cuánto? Sí. Miren, mayoría 1.350, menudió 1.500. Ya se van ahorita cuántas piezas, ahorita le preguntamos directamente cuántas piezas pueden ser, miren. Y vean esta cocinita. Aquí dice mayoría 4.50, menudió 4.90, amigos. Y miren, y vean esta. 1.050 y 1.150, menudió, pero vean ustedes, déjenme algo para acá, para que ustedes vean esta bonita postal. ¿Ven? Vean. Y me imagino que es así, igual que aquella, ¿verdad? Sí. Miren, la tienen en color este, como rojito marrón, y cecito con verde, y rosita para las pequeñas, niñas, esas que son unas princesas, la verdad, son unas princesas las niñas. Y vean, también gusta ver este estilo de cocina. Miren, che, tacos, eh, que huele. Nosotros los mexicanos nos encargan, nos encantan los tacos, y más de pastora y de bistec, eh. Miren, mayoría 6.30, menudió 6.80, amigos, eh. Y vean, tienen de carriolas hermosas. ¡Ah, qué bonito patín! ¿Qué pedo es este patín? Miren, este patín de Catarinas. 7.50. 7.50 es el patín de Catarinas. ¡Qué bonito está! ¡Ay, hasta musical ya se ahorra en el estéreo de carro, que tiene que conectarlo y todo! ¡Qué bonito está ahí! Miren, vean. Y aquí tenemos este carriolo. Esta carriola, combo, suéct, mayoría 8.20, mayoría 8.90. Pero vean ustedes, amigos. Eso es todo el juego, son las 5 piezas. ¡Ah, son las 5 piezas! Y el corralito. ¡Ah, 5 piezas! O sea, ¿qué están? La periquera se hace columpio o puro portadé. ¡Ah, miren! Miren, pero qué bonito está aquí, ¿verdad? La verdad, tiene con la boca abierta. Tiene muchas cosas bien bonitas. Ahora sí que, para uno de ser... Me dejó impresionado. Este no lo había visto. Hay cosas que, bueno, hay cosas que muy... Me dejaron impresionado, pero vean, amigos. ¿Amigas o amigos? Bueno, ponemos... Miren, amigos, qué bonito este trisigno. Es tipo carriola, ¿verdad? Sí. Ya después se le quita bastón, posapié y ya queda como un trisiclo musical. ¡Ah, miren! Son musicales. Son musicales, miren, el trisiclo, el play ball, mayoreo 1,470, menudeo 1,550. Pero pero es de que son 3 piezas iguales o 3 diferentes, ¿verdad? Así es. Y miren, pero tienen en color rosita, lo tienen azulito, en naranjita, qué curioso se ve. Y miren, aquí tenemos a Kitty. ¿Es Kitty? Sí. Miren, ¡ah! Bueno, aquí está, miren, 1,470 y 1,550 menudeo. Pero aquí tenemos otro diferente, este tiene más detallado, ¿verdad? Sí, más reforzado y ese el asiento se gira por si el bebé se queda dormido. Ah, miren, de aquí está, porque hay ciudad, trisiclo, fancy, mayoreo 1,800 y menudeo 1,950 pesos. Miren, y este ya lo habíamos visto, pero acá tenemos uno, ¿este también es parecido a este? Sí, similar, es un poco más económico, 1,750. 1,750. Miren, bueno amigos, olvidamos con este video, miren, es que bonito trisiclo, trisiclo unicornio, no, mayoreo 1,770, menudeo 1,900 pesos. Pero vean qué bonito está este tipo de trisiclo, pues tienen en color verde, en color rosita, y este es muy diferente, pero no es el mismo precio, ¿verdad? Miren, vamos a ver, trisiclo pingo, mayoreo 1,800, menudeo 1,890, amigos. ¿Y este que está grandote? Ah, caramba. Ese es igual que los de arriba con bastón, ese está en, bueno, en 1,600. 1,600, pero todos vamos a comunicarse a las tiendas jugueterías y novedades que eran para que les den mayor, mejor información, ¿verdad? Más verídico de comunicarse aquí. Pero vamos a, vamos a presentarle, nomás preguntarle ya por poquitas cosas, porque ya también este es uno de piches, yo les voy a dejar a ustedes, ¿verdad? Como este que tiene, para este trisiclo que tiene para... El llanta de aire. ¿Ah, llanta de aire? Ajá, ese te sale en 1,900, pero ya viene más reforzado y trae su canasta atrás. Ah, miren, y aparte trae para su refresco, ¿eh? Llanta de aire y trae para su refresco, su canacita atrás. O sea que, ojo, hay cosas que me dejan con la boca abierta. Miren, aquí tiene varias motos, déjenme hago para acá, amigos, para que ustedes las vean, motocicletas, y aquí tiene el precio, miren. 2,100 y 2,300 menudeo, ¿eh? Ya mayoría, acuérdense que son de 3, 3 iguales o 6 piezas diferentes. Pero vamos a preguntarle, por estos, por estos, por estos trisiclos, moto cobra 3,500 y 3,700 mayoreos. ¿Esto ya viene con control de moto o son los de arriba? Los de arriba. Ah, miren. Ya les enseñé, déjenme enseñar a los motos. Miren, déjenme hago para atrás, moto cobra. Creo que este es otro diferente precio, miren. Vamos a ver, porque ya soy gordito, 4,000 y 4, a ver, es que estoy gordito, amigos. 4,000 mayoreos, menudeo, 4,200. Pero vamos a preguntarle, porque me dejó impresionado, este tipo de caritos, creo que ya tengo control remoto para los papás, ¿verdad? Sí. Y también se hacen manuales, ya que el niño ya los sabe manejar. O sea que ya que el niño ya aprende a manejar, como cualquier cosa en la vida, los carros, ya los pueden manejar ellos manuales. Ah, miren. Hay radio FM y entrada para MP3 también. Ah, ¿también es radio? Ajá. Ah, la máquina. Perdón la mala palabra, pero no quiero decir la máquina que es otra cosa. Ya trae radio, dices de verdad, ¿verdad? Y FM, ajá, híjole. Y Mustang, miren, 8,000 pesos y mayoría 8,200. ¿Y aquel qué precio tendría? 6,950. 6,950. Ah, es más barato, pero vean. Hay asientos como de tela, ya de esos chidos. Ya quisiera traer mi carro de esos asientos. Ya digo ya todos, todos amujereados, como... Como mis calcetines. Ay, amigos, qué chido está aquí. Me estoy divirtiendo porque a mí me gusta toda esta clase de eventos. Hacer feliz a un niño no tiene precio, ¿verdad? Este, miren, como este tipo de triciclo, que vean que trae su... Ya es para su vasito, para su refresquito, su juguito. Cuando van a la escuela o van al parque, mayoreo 1680, mayoreo 1750. Hay de muchas precios, amigos. Yo les puedo mostrar todo porque es muy grande la tienda. Pero vamos a mostrarles qué será esta moto, miren. Vamos a darle en comercial a BMW. Moto BMW 1200, mayoreo 5100, mayoreo 5200, miren. Y tiene como tipo... ¿Ese caminan tiene como avalancha? Ajá, es eléctrica. ¿Eléctrica? Ajá. Ah, ¿qué peso tendría? Esa, 3900. 3900. 3900. Amigos, les voy a dar un paso así más rápido ya este... Aquí tiene también para las damas de casa, son para coche, ¿verdad? Sí, para coche. Nomás les voy a preguntar porque estoy gordo, amigos. No me he puesto a dieta. Y menos en su mala santa que vamos a comer de todo. Pero miren, aquí tienen por 300 para bebé, ¿verdad? Para el vehículo. Miren, desde 1470. Mayoreo, ¿eh? 1470. Menudeo 1550. Y miren. Vamos a tener 1, 2, 3. ¿3, 3, 3, 1? Ah, 3, 1. Miren, aquí está el precio. Bueno, lo más les voy a dar este precio, 2,040 y 2,120 mayoría, amigos. Pero vean. Tienen de muchos clases para sus carros, para sus coches, para que vaya su hijo muy cómodo y muy seguro. Y vean. Tienen también este... ¿Cómo se le llama esto? Candaderas. Candaderas, vean. Candaderas. Y hasta bañeros para que se tenga su hijo muy limpio. Que claro que siempre va a ser muy limpio su bebé. Eso siempre va a ser. Son nuestros reyes, nuestros bebés. O si es mujeres mujeres, son nuestras princesas. Para bañarlas, miren. Miren, 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 miren. Miren, miren. Ya hace un rico jaboncito con olor a... A este... A fresita. ¿Qué tal, ya? Ya nosotros como adultos ya le echamos olor a cebado. Y miren, amigos. Déjenme que no me lo traigo. Vamos a poner una pausa. Miren, amigos. Y continuamos. ¿Y cómo se le llama a este? Ese es una cuna corral. ¿Cuna corral? Ajá. ¿Y qué precio anda? Ese está en 9,80. 9,80. Pero qué bonito está con una corral. Miren, y tienen también para... Este me imagino que para un niño. Pero también para niñas tenemos. Miren. Y para la niña, ¿qué precio tiene? ¿Pero ese cómo se hace, Mestredora? Ese no. Ese nada más es un colecho que va a un lado de la cama. Ajá, miren. Pero tiene base, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero puedes ajustar a... Ay, tiene precio acá, ¿verdad? Creo que sí. Ah, no, no. Bueno, vamos para acá. Ajá. Este te sale en 2,860. 2,860 pesos, miren. Todo para su bebé, para su protección. Ustedes puedan dormir a gusto y aparte trae como mosquiteros para que no le piquen los animalitos. Ya ven que llega el dengue y a la torre, los pega a todos, no nomás a los niños. Pero los niños son los más, este... Ahora sí que los bebés son los más débiles, pues los más fáciles que no se pueden defender. Uno se echa hasta acá la tomada de la campana, ¿verdad? ¿Qué hay? Miren y vean esto. Ay, joder, no me voy a poder buscar. Para que los bañen, miren. No lo había visto. Qué chido está. Para que bañen a sus bebés. Ah, son como bañeras, ¿verdad? Sí. ¿Y este qué viene siendo también mi bañera, pero con su... Ah, bañera con su cambiador. Ah, caramba. Ay, caramba. Vean esto, amigos. Ya lo pueden bañar aquí el bebé con mucha seguridad y le pueden bajar aparte y ya lo pueden cambiar aquí. Miren, el príncipe. ¿Es príncipe? Es príncipe. Ay, ¿qué precio no hará? Si se puede saber este. 1,650. 1,650. ¿Este ya viene dónde, ya? ¿Tripne? Eh, con mi bañera cambiador. Ah, miren. Es como faltar su ropita. Y todo, ¿verdad? Qué bonito está. ¿Y este también este tubo de agua? Sí. Ah, también este. Es de desagüe. También de tu madera de agua, desagüe. Ah, caramba. No, no, pues aquí me quedo con la boca abierta, miren. Y aquí ya dice el precio. ¿Lo puedo tomar? ¿Sí será este? Sí, no, es de la otra. Ah, es de la otra, miren. Ah, se lo ponemos acá. Bueno, aquí lo dejo, pero es la otra para no confundirnos. Pero vamos a ver, amigos, también. Ya para ir para esta. Vean esta casa de campo. ¿Este casa de campo qué viene diciendo? Es un tipi. ¿Un tipi, ah? Dice mayoreo, 6.90, menudeo, 7.50. Varios colores y para niños también. Varios colores y para niños también, vean. Ah, qué bonito. Y los dos, más les voy a hacer dos preguntas ya, amigos, porque hay cosas que no les pregunté. ¿Cómo es el vincolín? En dos mil cien. Dos mil cien. ¿Qué cagan? ¿Dos niños? Fácil, ¿eh? Más o menos. Dos mil cien, vean. Dos mil cien. Dos mil cien pesitos. Vean ustedes. Y la última que voy a buscar, porque a mí me dio mucha curiosidad. Porque para todo niño hay clases de chanfete, ¿verdad? Miren qué bonitos tambores. Como para niña. ¿Este cómo se llama? ¿Tambores? ¿Cómo se le llama? ¿Este cómo se le llama? Batería. Batería, perdón, batería. Porque a veces, a veces yo lo digo, yo no sé mucho, pero es una bonita batería para niña. Miren, como para niño, miren. Y viene con su asiento, ¿eh? Tiene dos, qué bonitas baterías. Vamos a preguntarle el tres. ¿Qué precio tendrá? Seis cien dos noventa. ¿Seis noventa? Ah, seis noventa. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de retirarme, amigos, aquí les voy a poner yo el teléfono. Se llama, se llama Jugueterías Novedores Gera, amigos. Los precios especiales a mayoristas. Este, se encuentra en la calle Juan Gadiós Covarrubias, número 32, teléfono 3618-9764. Guadalajara, Jalisco. Se encuentra entre la calle Gigantes y Cayo Obregón, aquí en Guadalajara, Jalisco, amigos. Bueno, muchas gracias por dejarme grabar este bonito local de juguetes para niños. Realmente no para niños. Ustedes, al tener estas clases de juguetes, hacen felices a mucha gente, la verdad. Y ojalá muchos les piden. ¿Por qué te hago gusto? Con Alejandro. Muchas gracias, señor Alejandro. Con Brenda, vengan. Muchas gracias por dejarme grabar este bonito local que va a hacer feliz a muchos niños. Claro. Bueno, que tengan buen día. Igual. Y hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos retiramos, amigos. Vamos para allá. Bueno, déjeme dar la vuelta. Bueno, amigos, espero haya sido salgado este video de este bonito local llamado Juguetes y Novedades Gera, amigos. Donde realmente pudimos encontrar mucha y gran variedad de artículos en juguetes y muchas cosas más. Donde podrán hacer muy felices a un niño este día 30 de abril, amigos. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos!